¡Uf! Me tiene loco esa hembrita. Esa me la voy a cuadrar. Va a ser mía. ¡Ey, lorito! ¿No has visto la hembrita nueva que está aquí en el barrio? Está demasiado hermosa, ¿no? Sí sé quién es, Roberto. Esa es la nieta de doña Cecilia. Se vino a pasar las navidades con ella. Sí. ¡Uy, lorito! Yo sí me la quiero cuadrar. Pero no sé cómo llegarle. Fácil. Cuando estés cerca de ella, te haces el desmayado. Y así, te tiene que dar respiración boca a boca. ¡Uy, lorito! Sí, me gusta esa idea. Eso es lo que yo voy a hacer apenas la vea. Ve, y está ahí de buena. ¿Por qué ahí viene, Roberto? ¡Pila! Sí. Bueno, lorito, voy pa' esa. Bueno, aquí es donde me voy a tirar. Prepárense el labio que la van a besar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó a ese hombre? ¡Ay, nena! Ayúdame que se desmayó, por favor. ¡Ay, lorito! ¿Pero qué hago? No sé, nena. Dale respiración boca a boca. ¡Ay, nena! Déjamelo a mí, por Dios. Porque yo para eso soy una experta. ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! ¡Ay, nena!